¿Debe renunciar la ministra Yasmín Esquivel Mosa a su cargo de ministra de la Corte? Desde el punto de vista, sin duda, Pepe, debe de renunciar. De hecho, todo este drama que hemos estado viviendo es producto de que la ministra Yasmín Esquivel fue probado que plagió su tesis de licenciatura y, por lo tanto, no es merecedora del título. Otra cosa es que la reglamentación, las leyes de la C que rigen a la CEP para emitir la cédula profesional o para retirarla, o que la UNAM no tenga un procedimiento para retirar el título. Pero, por ética y por el daño que está causando al Poder Judicial y a la Corte en particular, debería, si no renunciar cuando menos, Pepe, hacerse a un lado, mientras hay algún procedimiento que determine finalmente si se le quita el título o si no se le puede quitar, dado que está aprobado el plagio, tendría que retirarse. Ahora, yo te pregunto, te interrumpo para preguntarte bien, si ella no toma la decisión de solicitar licencia, como sería el caso, porque no es renunciable el cargo, es solicitud de licencia y someterse a un juicio, ahí intervendría el Senado de la República, etc. ¿Tú crees que la Suprema Corte, entonces, debería actuar también en consecuencia para meterle presión a todo esto? Porque la Suprema Corte, me refiero a los demás ministros, a los otros diez ministros, ha guardado silencio. Yo sí esperaría, igual que nos acabas de relatar, que hay un pronunciamiento por parte de colegios de abogados, ha habido pronunciamientos por otros juristas, no es el primero que hay. Las integrantes de la Corte deberían pronunciarse en el sentido de exhortar, es lo único que pueden hacer, a que se haga un lado mientras este asunto se resuelve por el daño o por el amor que le pudiera tener la ministra a la Suprema Corte de Justicia. En términos legales, hasta donde entendemos, Pepe, dado que la UNAM no tiene los mecanismos, no tiene los mecanismos tampoco la Secretaría de Educación Pública, la única salida es que renuncie, ya sea porque el presidente levanta el teléfono y le diga, mira, estás creando ya un problema político, marca, llorarás, así que te pido que te hagas un lado y si ella no accediera, la única posibilidad es que o bien el presidente le pidiera al Senado que la removiera por causa grave, que sería que ha plagiado una tesis, o bien que el Senado iniciara ese procedimiento también para que quitarle el cargo de ministra de la Suprema Corte. Aparentemente, por la opinión de los juristas, no hay más salida que la renuncia. Y en ese sentido creo que la ministra Esquivel tiene, pues, muy... se sienta en un piso muy firme de impunidad. Así lo tengo que decir, Pepe. Si ella no quiere retirarse, no hay posibilidad más que a través del juicio político iniciado en el Senado o en la presidencia para removerla del cargo. Esas son las tres opciones que tenemos. Claro. ¿Qué implica el hecho de que permanezca en su asiento de la Suprema Corte como ministra? ¿Qué implica que no pase nada y que ella siga ahí? ¿Qué implica para la imagen de la Corte? Para la imagen de la Corte, vaya, no daña a sus compañeros de la Corte. Ninguno ha tenido un escándalo de esta naturaleza o no ha cometido un delito o falta administrativa de esta naturaleza. Pero sí queda manchada su presencia y, por lo tanto, su voto al interior de la cuenta. No es gratuito que esté corriendo esta idea de que, pues, si compra una tesis, ¿por qué no va a vender una sentencia? Entonces, este es un grave, es un daño muy grave para una ministra. Es un voto en un órgano colegiado de 11 votos. Más complicado cuando se vote en salas, Pepe, porque en salas se necesitan a más cinco votos y ella podría boicotear cualquier proyecto. No en el pleno, pero sí en las salas. Todas estas consecuencias que tiene para la salud pública del país son muy graves y está en sus manos de tener este daño que le está haciendo al Poder Judicial una de las ramas de gobierno de una democracia, a un contrapeso en una democracia. Se lo está causando ella y, si tuviera algo de pudor, debería de inmediato renunciar. Y quiero terminar antes, Pepe, diciendo que no solamente ha cometido el plagio. Ha cometido, en este proceso que comenzó en diciembre, otros delitos, como, por ejemplo, falsedad de declaración ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Porque podríamos argumentar, como han argumentado algunos juristas, que ya prescribió el delito del plagio. Puede ser, hay unos que dicen que sí, otros que no. Pero que cometió un delito de falsedad de declaración ante la Fiscalía de la Ciudad de México, creo que ya ha ido clavando a su propio ataúd, ella misma, los clavos para enterrarse. La solución está en sus manos. Gracias, María Paro, como siempre, por tu colaboración. Buenas noches.